Hola fanáticos de Rally, ¿cómo le va? ¿todo bien? Una pequeña intro al video antes de comenzar para contarles y explicarles por qué es este video este video es una on board que corrí con Gabriel Ema en el Rally Federal en el Mini Cooper 1008 Turbo en la misma motorización que uso en mi C4 y que usaba Gustavo en el Volkswagen en el bolsito así que nada, para los que me siguen en Instagram vieron como me fue en la carrera, salimos primero, ganamos muy contento por eso y no grabé el vlog por un tema de poder disfrutar más la carrera y por un tema de respeto hacia el piloto hacia el equipo en donde corrí, etc. así que les voy a dejar dos on board en el canal una va a ser este y otro clicquen acá y lo van a ver disfruten del on board y nos vemos en el próximo vlog con la C4 y nos vemos en el próximo vlog en el próximo vlog y nos vemos 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 en el próximo vlog en el próximo vlog y nos vemos 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 en el próximo vlog en el próximo vlog el próximo vlog y nos vemos en el próximo vlog el próximo vlog